Cuando hay una salud abundante, las enfermedades simplemente se desplazan y se reemplazan por longevidad y máximo rendimiento. Ahí es donde entra en juego el superalimento Lazarus de Éxula. Lazarus proporciona fitonutrientes para trabajar con los procesos naturales de su cuerpo para cada célula en los niveles de telomerasa mitocondrial y cromosómica. Siempre nos emociona escuchar de nuestros clientes felices. Esto es lo que Dom nos escribió, el mejor suplemento de apoyo renal que hemos probado. Esto realmente ha ayudado a nuestros cuerpos a manejar la pesada carga tóxica de la vida diaria. Tanto mi esposa como yo sufríamos de zarpullido por hongos y yo tenía eczema. Al tomar Lazarus, no solo se nos aclaró la piel, sino que tuvimos la mayor energía que hemos tenido nunca. En general, el aumento del estado Más información sobre el número 1. ¡Viva más información! ¡Viva más información! ¡Viva más información!